y muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hacer un tutorial otro tutorial acá en la cama y este tutorial se trata de cómo hacer un tiburón de plastilina los tiburones creo que son mis animales acuáticos preferidos porque porque la verdad es que una criatura está real bueno acá tengo el flash activado pero no lo voy a pero bueno así que hoy vamos a hacer un tutorial capaz que no se veía mucho pero ok muchas gracias por todo el apoyo igual pero bueno comencemos ahí está el ropero no sé muy bien cómo poner el celular pero bueno ya se me va a cobrir acá tengo la pared y todo lo primero que tenemos que hacer es agarrar un empaque de plastilina yo recomendaría gris gris pero en este caso voy a agarrar un pedacito de azúcar bien una vez que agarramos nuestra plastilina preferida acá también ya tengo una tabla por la que hago estas cosas de plastilina y estas manualidades bueno entonces acá tenemos el pedacito que agarramos de la plastilina queda un poco ascaldeo pero bueno bueno vamos a hacerlo en forma de una cápsula bueno este tiburón que voy a hacer es un poco chiquito va a ser chiquito pero bueno por cierto estos son materiales que yo voy a agarrar y empezamos a hacer más o menos lo que vendría siendo el tiburón así que bueno vamos acá y listo ya tenemos acá pero nos falta el siguiente parte por lo que vamos haciendo la cápsulita esta y esta parte lo hacemos así con esta forma también lo voy a hacer un poco más grande así bueno también necesitamos un objeto para hacer más o menos esta parte por lo menos para corto por ejemplo acá voy a cortar y ya tendría la mandíbula ustedes lo pueden hacer grande chiquito o también lo pueden hacer un poco más así la cola y bueno ahora vamos a hacerle las aletas recomiendo hacerlas más o menos así va a quedar un lugar sin espacio así pero cuesta menos trabajo y queda mejor listo ahora hacer las demás aletas que es el mismo trabajo solo queda acá y así es como hacemos las demás aletas más o menos es una base simple pero que se puede ahora la siguiente parte es hacer las demás aletas o sea la aletas acá o sea la aleta acá y y así ahora hacemos las demás y listo acá están las dos aletas me quedo un poco más curser de lo que yo pensaba pero ahora la segunda parte es hacerle los ojos los ojos para mí que es fácil hacer puedes hacer ojo de distinto coso pero en este caso yo voy a esto y se lo voy a poner bueno estos tipos de tutoriales también quiero decir que no van a tener intro al igual que las reviews tanto los tutoriales ni las revives van a tener intro eso ya lo expliqué en otro vídeo que todavía no lo subí pero bueno acá tengo los dos ojitos y si ustedes quieren los puedo mezclar acá o poner yo que sé un poco de plastilina blanca por acá podría poner un poquito de plastilina blanca en la segunda parte es hacer la parte de la boca una vez que hacemos nuestra boca por ejemplo hay que ponerle detalles como si fuera una boca real acá es de la boca muy grande re grande espero que no se saque de contexto eso pero bueno acá por ejemplo tengo un montón de esta plastilina que rosa de lana porque eso sí pero ok y empezamos a ponerla toda la plastilina perdón si no muestro un carajo pero es porque mi celular de miércoles no tiene nada no tiene nada para supos ponerlo y eso acá tenemos un cozo pero no podemos dejar que se vea como un viejo un tiburón que sea abuela por lo que vamos a ponerle dientes obviamente la forma más fácil de ponerle dientes yo que sé agarrando estos puntitos con un escarbadientes y empezar a ponérselo pero como pero pero como me afloje era buscar un escarbadientes vamos a hacerle los dientes así listo también y una vez puestos los dientes ya tenemos los dientes acá ya puestos y ya ha terminado un tiburón obviamente también le podemos agregar más estallis como que por ejemplo le podemos poner un poco de blanco acá toma un poco de tiempo sí pero está bien y listo hemos terminado el tiburón de plastilina obviamente como dije lo puedes hacer tanto grande la boca más grande puedes ponerle brillitos o sea esto como que brilla y también puedes agregar más cosas como por ejemplo que la boca sea así o también puedes poner que las partículas llegan hasta acá pero me dio pereza hacer eso así que bueno espero que les haya gustado el tutorial nos vemos y chao